La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Franklin Antonio Pichardo, acusado de asaltar un colmado en esta ciudad de San Francisco de Macorís y con pistola en manos golpear al propietario José Méndez, despocándole de la suma de más de 30 mil pesos. En el día de hoy la medida de coerción que se le sigue al ciudadano imputado Franklin Antonio Pichardo se le conoció y se le puso una medida de tres meses preventivo en la cárcel Duarte por el hecho que se le sigue del día 8 de enero a las 11.45 de la mañana que fue a la bodega del ciudadano José Méndez y lo encañonó con un arma de fuego sustrayéndole 50 mil pesos del negocio y agorpeándolo con una pistola. En tanto que José Méndez valoró como positiva la medida impuesta. Puso una medida de coerción, fue la misma persona que entró a mi negocio y apuntándome con una pistola causándome herida fuerte en la cabeza y yo quiero darle las gracias al Ministerio Público y también al Tribunal que ha tomado una decisión de imponer a esa persona bajo arresto por tres meses. La medida cautelar deberá ser cumplida en la fortaleza Duarte recordamos en torno a este hecho que el asalto quedó captado por cámaras de vigilancia justamente el momento en que dos desaprehensivos a bordo de una motocicleta penetraron a los colmados las Mercedes y el Buen Vivir del sector Lacta Gracia de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!